Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a la hora en la que estés viendo este video Muchachos, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con las chivas de Guadalajara Es un placer saludarles de nueva cuenta y les voy a ofrecer la más honesta de las disculpas Porque hemos dejado de subir un poquito los videos por cuestiones laborales, no crean que por otra cosa Pero hay muchas, muchas cosas que lo valen, muchas cosas que lo valen Y te las menciono rápidamente para proceder a la liguilla, porque estamos en liguilla Hay que ser campeones y hay que vencer a estos rayados que parece que están invencibles hermano 1-0, perdimos en Monterrey, Nuevo León, en Guadalupe Estamos de vuelta en casa y hay que ganarle en casa a esos rayados Pero primero y antes que nada te cuento sobre lo que va a pasar Esta siguiente semana vamos a estar subiendo muchísimo contenido de este modo carrera con las chivas Para ver que procede, a ver que hacemos, a ver a donde vamos Porque siento que estamos un poco limitados, ¿sabes? Siento que estamos un poco limitados, hay que ver hacia donde, hacia donde podemos ir con estas chivas rayadas de Guadalajara Y para eso mi editor Cobo va a estar toda la semana Aquí lo tengo, aquí lo... Cobo, Cobo, no llores No llores, Cobo Toda la semana, toda la semana va a estar editando Ok, sí, por los 200 pesos que le pago Él es muy feliz, él es muy feliz Sí, sí, cállate, cállate Ya, ok Saludos para Cobo, póngale like ahí Cobo te amamos, Cobo editor Editor pro papu hacker Y también les tengo que comentar una cosa En La Mesa Reñoña, que es un programa donde yo aparezco con Franco Escamilla Estuvimos comentando, les estuve comentando Que en mi canal de Twitch y en mi canal de YouTube Obviamente se van a estar compaginando un par de cosas Vamos a hacer un torneo de FIFA con los fans Con ustedes, voy a hacer yo un torneo de FIFA con ustedes Ya sea en Xbox One o ya sea en Playstation 4 Obviamente en FIFA 20 Solamente tienes que mandar un correo a la siguiente dirección FIFA Strikers LA arroba gmail.com Aquí te lo voy a poner abajo FIFA Strikers LA arroba gmail.com Aquí, ¿cómo lo va a poner? Porque lo vas a, sí lo vas a poner Sí, como cállate Sí, sí lo vas a poner Sí lo va a poner FIFA Strikers LA arroba gmail.com Y, eh, espera, espera Es que así es, así es la servidumbre Ahí hay que esperar Tú tienes que mandar tu correo Tienes que esperar un rato a que yo te conteste O quien sea que esté contestando estos correos ¿Por qué? Porque estamos armando el torneo Y la gente que se inscriba Pues obviamente hay que moverle ahí Porque ya sabes que mientras más gente se inscriba Pues más, más hay que moverle a las Pues a los grupos O a las eliminatorias Como vaya a ser este torneo Pero bueno Desde ahorita te lo digo Mándame un correo Dime Poncho Yo quiero participar Este es mi gamertag O mi username Este es mi consola Mi nombre completo Mi correo Y vivo en tal ciudad En tal país Etcétera, etcétera ¿Vale? Entonces ya está Fifastrikers La arroba gmail.com Es algo bueno Y algo nuevo Que se viene en el canal De igual manera Recuerda seguirme en mis directos En Twitch En twitch.tv Diagonal Poncho Juega Siempre estamos ahí jugando en vivo Todas las noches Con la banda Con la raza Que quiere caer Estamos jugando clubes pro Que la neta Se pone de rechupete Esos clubes pro Con la raza Y obviamente Si tú tienes un jugador En clubes pro Que tenga más de 85 de media Eres bienvenido Eres bienvenido hermano Para jugar con nosotros Nos hacen falta jugadores buenos De talento Puedes estar viendo campañas Distintas a FIFA Que es también lo que hacemos regularmente Estamos jugando Call of Duty Warzone Call of Duty Multiplayer Y varios Varios juegos más De hecho ahorita estamos jugando Una campaña retro De un videojuego Que se llama Bioshock Que está buenísimo hermano Si quieres venir al canal Y verme todas las noches Después de las 9.30 Ahí vamos a andar Por último Y no menos importante Muchachos A este canal En este modo de juego Le voy a sumar algo Que vas a decir Tu poncho Como no se le había ocurrido A alguien con números Mucho más altos No sé hermano Al rato nos van a estar Copiando la idea No lo sé Tengo una sorpresa Que pronto Muy muy pronto Voy a estarles diciendo Y les voy a estar contando Los promenores Aquí en el canal Para que estés al pendiente Tú te vas a dar cuenta Cuando veas Esa nueva versión De lo que vamos a hacer aquí Te vas a decir Tu poncho No Está con madre poncho Está con madre Me encanta Me encanta Síguelo haciendo Le voy a poner like Lo voy a compartir Y yo sé que te va a gustar Entonces Dicho esto Vamos a la oficina Porque tenemos Muchísimos pendientes Hay que ir a jugar A la casa Al estadio A crondelas Chivas rayadas De Guadalajara Y ganarle a estos rayados Que nos ganaron 1 por 0 en la ida Y tenemos que pasar A la semifinal Porque no nos podemos quedar aquí No nos podemos quedar En cuartos hermano Vámonos directo A la cancha Vámonos a la cancha Y comienza el encuentro Entran los equipos Al terreno de juego Junto con el cuerpo arbitral Está todo listo La gente está en la grada Celebrando Esperando que gane Su equipo esta noche Ahí vemos a los jugadores De rayados Con el número 13 Mira nada más Quien está con el número 13 Es el Cone Brizuela El Conejito Brizuela Que dice Les quiero ganar En su cancha Y con su gente Aquí tenemos nuestra alineación Como siempre As usual Todo bien Vamos a ver la alineación Que ponen los rayados Barobero Gutiérrez Una prima Una prima Es más Yo me comprometo Yo me comprometo Que si les ganamos A los rayados Yo les pago De mi sueldo Una prima Y no puede ser Buen tiro Buena llegada Excelente la llegada De estos muchachos Gallardo Que peligroso es Gallardo Yo creo que voy a andar Yendo por él En posteriores ocasiones Me gusta mucho Su manera de jugar Y el gol de las Chivas Al minuto 8 con 20 Que clase de jugada Se mandaron Entre Pizarro Macías Y en la derecha A quien tenemos En la de Viralabás Báilele Báilele Eso Que clase de jugada Se mandaron Estos muchachos Vega Para Macías Macías Para Pizarro Y Pizarro De pierna zurda Cruzando el tiro Dejando imposibilitado Completamente A Marcelo Barobero Que se estira Cuán largo es Y no puede llegar Porque Pizarro La pone En la esquina Donde los topos Tienen su guaride Gran gol Gran gol De las Chivas Al minuto 9 Rodolfo Pizarro Que nos saca Las papas De la asadora Antes de que se echaran A perder Y estamos más vivos Que nunca Gente Venga muchachos Hay que salir con todo Hay que ganar este partido Uy Fuera de lugar Fuera de juego Fuera de juego Del conejito No 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 conejito El día de hoy No vas a saltar El día de hoy No vas a saltar Por el lado izquierdo Para quien De nuevo para Álvarez Álvarez que controla Que distribuye Por el lado izquierdo Ey Ey No me lo pegues Ey No me lo pegues Hermano Me lo descompones Me lo acabo de comprar No Ay 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 Se nos viene la noche Se nos viene la noche El ponchito González Ex Atlista Je Cómo se nos fue eso Hombre Después de haber tenido Una recuperación excelsa Excelsa No como la de Eugenio Derbez Excelsa La palabra Tal cual Ah Pero todavía se puede Todavía se puede Muchachos estamos a buen tiempo Hay que salir a atacar Hay que salir y controlar la bocha Hay que ir con todo Hermano Hay que ir con todo Ahora el hermano Pase Hazme la pasada O algo Ay Madueña Por eso ya te vas Hijo Por eso ya te vas Uy Qué buen pase Qué buen pase Ey 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 Oh Cómo llegan Llegaron como hormigas Muchachos Llegaron como hormigas Ah Qué buena Qué buena Me dejaron Ahí el calderón tirado Desparramado Y quién fue El conejito El conejito Que retrasa Uy Que le filtran Por la derecha Y sale Montes Que parece que está cansado Parece que está cansado Yo no sé Qué está pasando Con Montes Qué pasa Qué pasa Ahí se me está Desconchinflando La defensa Mira nada más Qué gol Se mandó Vacías Mira qué gol Se mandó Vacías Así se juega Así se vive En el rebaño Sagrado Dos por dos Esto está Más vivo Que nunca Estas chivas Mira nada más Están vivas Están Escucha Qué gol Qué gol Demostrando Estos muchachos Demostrando Que estamos vivos Y que No nos vamos a dejar No nos vamos a dejar No nos vamos a ir Sin dejar Todo en la cancha Todo en la cancha Bien Bravo Bravo Un aplauso Para mis muchachos Un aplauso Para mis muchachos Y ahorita voy a hablar con ellos En el vestuario Les voy a dar más motivación No necesitan Pero les voy a dar más motivación Para que salgan con más hambre A vencer a estos muchachos De blanco Y azul Los rayados de Monterrey Y vámonos Directamente al vestuario Y ahorita regresamos Para el medio tiempo Muchacho Estamos de vuelta Dos por uno Ganando en casa El global Dos por dos Esto todavía no nos da el pase ¿Por qué? Porque ellos ya tienen Goles de visitante Y nosotros no tenemos ninguno Entonces como quiera Hay que ganar Y hay que ir por todo Hay que ir por todo Uy Puede ser Está bañadísimo Gallardo Y luego Jansen ahí Solo Mira Briseño No Hermano No No Venga 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 Hay que ir con todo Eso no se acaba Hasta que se acaba No 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 Cómo Híjole No Cómo salió Barovero Oh Mírale el empate Pero mira Mírame muchachos Cómo la pierden Cómo se recuperan Cómo se recuperan Oh Están jugando Con nosotros ¿Qué puedo decir? Ay 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 Ahí se acabó No 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 Corren No Desastrosa la defensa Y estos están Están truqueados Otro gol Y deja tuve de quién Del Ponchito González No manches Ay Dos tiros Dos goles De este Es que no De verdad De verdad Si ustedes estuvieran Agarrando O sea La temporada regular No era nada No era nada Comparado con estos Se convirtieron Se convirtieron No me dejaron hacer nada La presión en media cancha Fue impecable No me dejaban voltearme En el segundo tiempo Pero bueno Vamos a la oficina Muchachos Nos han eliminado De la liguilla De la clausura 2020 Quiero agradecerle Por estar aquí Y por regalarnos Un poco de su tiempo Lamentablemente Para su equipo Monterrey Puedo anotar el gol De triunfo Durante los últimos 10 minutos ¿Qué conclusión es Acá del encuentro? Simplemente La suerte no estuvo De nuestro lado Hoy Mis jugadores Hicieron un buen partido Y en cualquier otro día Lo hubiéramos ganado Es una pena perder así Pero nos vamos Con la cabeza en alto Hoy tuvieron un partido difícil Parece que les faltó Confianza a los jugadores No De ninguna manera Es obvio que decepcionamos En nuestra actuación Pero tenemos un grupo De buenos muchachos Que se apoyan siempre Y vamos a resolver esto Jansen fue uno De los mejores jugadores Del rival El día de hoy ¿Es tu incapacidad Para detenerlo La razón por la que Monterrey ganó? Yo preferiría Concentrarme en lo que Podemos hacer mejor Ya que hay áreas De nuestro juego Que debemos trabajar No hay duda al respecto Gracias de nuevo Sobres Estamos de vuelta En la oficina Hemos perdido Estamos fuera De la liguilla No hay manera De que esto sea bueno Por donde lo quieras ver Nos quedamos Macías Mira Quedó en segundo lugar De goleo Eso es algo bueno Pero vamos a ver Que nos dicen en la oficina Como resultado del torneo Te damos 375 mil dólares Para las transferencias De la siguiente temporada Bueno vamos a ver Vamos a entrenar Si les parece bien Todo aguitado Todo aguitado Vamos a ver Ok tenemos listos A los jugadores Simulamos Al portero Al portero de fuerzas básicas Amoso Alvarado Briseño Y Jiménez Fue un entrenamiento De malo a regular La verdad Pero bueno Hay que avanzar Vamos a ver que procede Vamos a ver que tenemos que hacer Ok repitamos entrenamiento Muy bien Llega el chaquito 64 Ojeda sube hasta 60 Y los demás Pues bueno Gracias a Dios Hay salud Vamos a ver que nos dice Angulo Quiero serte lo más sincero posible La falta de oportunidades de juego Está arruinando mi carrera Quiero irme a comenzar Comenzar de cero En otro lugar Ni hablar hermano Ni hablar Ya habrá Ya habrá momento Para otras cosas Me siento muy triste gente Me siento muy triste Siento que Ese partido Estuvo Estuvo No sé Me sentí abrumado Por la marca de los rayados Definitivamente Definitivamente Vamos a ver que en la oficina Tenemos 5 5 mensajes Regresó Diego Hernández Del San Luis Regresó José Gurrola De Juárez Regresó Oscar Macías De San Luis José de Jesús Godínez De León Y hay un informe De reclutamiento A ver Mira porteros no ocupamos La verdad Aparte ya me han dicho Muchos de ustedes Que también Haga caso Al potencial Que si me dan Un jugador de potencial Por ejemplo este Valentín Correa De 73 a 94 Lo más probable Es que si sea bueno Quiero yo entender eso amigos Pues por ejemplo Aquí no hay ninguno Que me interese Ahí los podemos dejar No pasa nada Contratamos a un chiquirrín Pues nada Ahora hay momento De entrenar Ok Entrenamos a esos jugadores Yo creo que esta Esta sesión fue única Exclusivamente para delanteros Con excepción de Pizarro Pero creo que les hacía falta Les hacía falta Hay que entrenar un poquito más A Pizarro para que suba a 80 Vega ahí va Muy bien Y Macías también Se nos está tardando un poquito En subir Pero creo que es cuestión De entrenarlo Entonces Que necesitamos gente Que nos está faltando Para la siguiente temporada Creo yo que ya me está faltando Un central Entrenar más famoso Otro extremo Creo que Creo que Este chico de los De Cruz Azul Alvarado No me termina por convencer Aparte que ustedes me dicen Que realmente no funciona Tanto como extremo Que funciona más Como un medio creativo Entonces también eso Como que Entonces yo creo que Sería ir a por eso A ver Tenemos otro informe mensual Como van mis chamacos Sergio Soria Ya está listo para jugar Valentín Correa Potencial de 89 Hola chaval Todavía no lo podemos firmar No, no Pero este va a ser un crack Para todos Yo creo que ninguno todavía Valentín Correa sería el único De que juega De extremo izquierdo Pero tiene 15 años A ver cuando cumple Los 16 Pero creo que este puede ser Un buen prospecto a futuro Clau se da recesión De 5 millones 900 Por Angulo Y comenzó las negociaciones Con él Uy, uy, uy Ok Ni hablar Ni hablar Si quiere ir que se vaya hermano Aquí no podemos retener a nadie No se queda Angulo Se queda este chico Antuna Pero Angulo era Angulo es que Angulo Trae más potencial que Antuna Yo no quería que se fuera Es que no los estoy poniendo a jugar También es otra bronca ¿No? Esa es otra bronca Hermano Tenemos mensaje en la oficina Y Angulo fue vendido Ah, ya lo vendieron 5 millones 900 Y nos dan 4 300 Bueno, al menos tenemos Presupuesto para comprar En este momento tenemos 10 millones para negociar Entonces podemos traer Un jugador Más o menos Que cumpla esas expectativas Vamos a dejar que investiguen Nuestra gente A estos jugadores A ver que tal Y ahorita vamos a por ellos ¿Está bien? Vamos también Ahora Pues avanzar Porque no hemos avanzado Y no sé cuánto se termina El torneo Hay que entrenar Y repetimos Repetimos Voy a repetir Voy a repetir La sesión Porque quiero que suban Estos muchachos Mira, que lo va a llevar 72 Ojalá que ya se lo lleven Ahí está Ahora sí Vamos a ver en la oficina ¿Qué nos dicen? Jugadores convocados Para la selección nacional No van a estar disponibles Del 18 al 13 de julio Del 18 de junio Al 13 de julio Pizarro, Calderón, Briseño Angulo y Mozo Ok Ok, otra sesión Otra sesión disponible Esta sesión que sea de Mediocampistas ¿No? Simulamos Un entrenamiento mediocre Debo decir Debo decirlo Pero bueno Está bien Se entrenó Que es lo importante Ahora vamos a avanzar ¿Cómo se tarda esto? Tenemos mensajes en la oficina A ver qué nos dicen Francisco Venegas El informe final Informe final del Ponchito Informe final de Sebastián Córdoba Y tenemos el informe De reclutamiento De este mes Pablo Domínguez Portero con potencial De 76 a 90 Jesús Saavedra ¿Y este chavo qué o qué? ¿De qué juega? De defensa Medio y medio por derecha Una cosa ahí medio rara Ok Pues no hay mucho cambio Tal vez Esteban Gallardo Buen potencial Vamos a A verlos un poquito más Hay unos que sí ya de plano Rechazar ¿Eh? Vamos a dejarlos un poquito más ¿Tú tal si se van? Pues es bronca de ellos Muchachos Es bronca de ellos Ahora vamos a ver acá La central de transferencias Los informes que nos trajeron ya Ok De los porteros Pues ahorita Mira, ¿sabes qué? Vamos a quitar aquí a Orozco ¿Cómo lo quito? Aquí está Retirar de la lista Alonso También Retirar de la lista Jurado aquí anda Está bien Acevedo No, porque voy a ir por jurado En lugar de Acevedo Ok Ahora Estos todavía no podemos ir por ellos Salcedo yo creo que nunca voy a ir por él No me gusta cómo juega No me gusta cómo Es un gran jugador Pero no me gusta cómo juega Angulo 2.800.000 Es el valor de este jugador ¿Y de qué juega? Defensa izquierdo No lo podré No lo podré Comparar Con Calderón Estaría bueno compararlo con Calderón ¿No? Lainez Todavía no podemos ir por él Pineda tampoco Gobea tampoco Ponchito Tiene 7.3 ¿Qué? Tiene 7.3 Y el vato nos vacunó bien duro, carnal 7.3 de nivel MC y MCO Guardado Híjole Imagínate Tener a guardado, carnal Pero también está Erika Aguirre ¿De qué juega? Defensa izquierda Uy, me puede funcionar en los dos lados Sebastián Córdoba Ok No, Sebastián Córdoba Creo que no tiene tanto crecimiento No sé ustedes qué opinen Yo creo que no El Chucky no podemos ir por él Raúl Jiménez tampoco Javier Hernández menos Carlos Vela tampoco Este chavo Efraín Hernández Hay que seguirlo viendo Yo creo que vamos por Aguirre Vamos por Aguirre A ver qué nos dice ¿Por qué? Porque nos puede servir De medio izquierdo O de defensa izquierdo Creo que es una buena adición ¡Hala! ¿10.800.000? No, no, no Pero si vale 5.500.000, locos No, pues ¿de dónde, carnal? ¿De dónde? Ok, no Entonces vamos por Guardado A ver si quiere venir A ver ¡Ah! No puede ser Ya firmó con otro club No, pues ya lo quitamos Entonces ha Guardado No podemos hacer nada ahorita Nada se puede hacer Nada se puede hacer, amigos Uy, qué difícil Se me hace Hay que entrenar ¿Listo? Y se viene el periodo De transferencias Y no tenemos a quién comprar No tenemos ni dinero Hay que poner en venta Hay que poner en venta Torres ¿Por qué no lo hemos vendido? Mayorga Calderón No, no Alaniz Todavía no regresa Sepúlveda No va a jugar No va a jugar Ahí lo de transferibles Peña yo creo que también Sendejas no vas a jugar nunca, hermano Angulo, pues ya se nos fue Beltrán está en préstamo Macías lo podemos poner transferible La Chofes Pues ahí está Diego Hernández ¿Este bato qué? Extremo izquierdo ¿Dónde está? Hay que calarlo, eh Hay que calarlo Oribe Peralta Ya se nos retira Pero tampoco nadie lo quiere José Jesús Godínez Ahí lo vamos a tener Gurrola Se va ¿A qué lo va? ¿Por qué no te has ido, hermano? Cisneros Es delantero también, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? 23 ¿Y Godínez? 23 Mira, Godínez tiene foto Cisneros no tiene foto Sorry, hermano Sorry, sorry Saldívar No está aquí Jiménez va llegando Macías Huerta Pues ahí está No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer, gente Avanzamos Pues gente Hemos llegado al final de la temporada 30 de junio del 2020 Hay cosas por revisar en la oficina Vamos a ver qué nos dicen Vuelve jugador de préstamo César Huerta de Morelia Ángel Saldívar del Puebla Michael Pérez de Querétaro Y es todo Los jugadores que nos dicen Cisneros dice Estoy feliz de que hayas decidido venderme Nunca tuve muchas ganas de jugar aquí Y pienso que un cambio será lo mejor para todos Ok Te va muy bien, hermano ¿Cendejas? Tampoco Hola Ok Alexis Peña también Ok Macías también Oye, nadie Ahora resulta que nadie quería jugar aquí, hermano Nadie Todos están felices de irse A ver este Por fin, hermano Por fin Vete Sepúlveda Y creo que es todo Pues todos están bien felices de irse Todos están felices de irse El final de la temporada Y vemos que Ahora que ha terminado la temporada El Consejo de Chivas se reunió para revisar nuestro desempeño Esperemos seguir trabajando contigo La próxima temporada Perfecto Gente Se viene la nueva temporada con las Chivas Falta ver si no nos llega una oferta De algún club por ahí Que se nos pueda presentar la oportunidad No lo sé No lo sé Todo puede pasar en este modo carrera Porque honestamente Duero perder así Pero bueno Así es el fútbol Así es el fútbol La verdad es que ¿Qué le vamos a hacer? Les agradezco muchísimo su tiempo Y recuerden picarle a la campanita Suscribirse al canal Para que les lleguen todas las notificaciones De los videos que subimos Recuerden Vienen sorpresas Muy buenas Y síganme en Twitch.tv Diagonal Poncho Juega Para que jueguen en vivo Con un servidor Cuídense mucho Muchachos No salgan Pase 3 Recuerden Coronavirus Bye bye Ay Ahí se acabó No, no corre No Desastrosa la defensa Y estos están Están trucados Otro gol Y deja tú ¿De quién? Del Ponchito González No manches Ay Dos tiros Dos goles De este Es que no De verdad De verdad Si ustedes estuvieran Agarrando O sea La temporada regular No era nada No era nada Comparado con estos Se convirtieron Se convirtieron No me dejaron hacer nada La presión en media cancha Fue impecable No me dejaban voltearme En el segundo tiempo Pero bueno Vamos a la oficina Muchachos Nos han eliminado De la liguilla De clausura 2020 No llores papi Ven Ven papi No llores papi